Por segunda vez ha vuelto a reunir la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, acompañada por representantes de la Plataforma Justicia Social Carrizal, la oposición de la Corporación Municipal, la Comisión y la Edil de Urbanismo Victoria Santana, con el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y la Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, además de miembros de Red Eléctrica, Redela, para conocer el estado actual del proyecto del trazado del cable de alta tensión por la zona de Carrizal. Gobierno de Canarias y Redella informaron que mantienen el compromiso y muestran su voluntad de continuar trabajando para buscar alternativas con el objetivo de dar respuesta a la demanda ciudadana y del Ayuntamiento para que el cable discurra por el barranco de Guayadeque, siempre y cuando se den todas las condiciones. Hoy hemos hablado de involucrar tanto a la plataforma como a la Comisión, así como por supuesto el Ayuntamiento en buscar las alternativas con los dueños de los terrenos privados que pasan por, en este caso, las dos trazas tienen en esos terrenos privados. Hernández añadió que el siguiente paso de este proceso es sentarse en el plazo de un mes con los propietarios de los terrenos y llegar a un acuerdo para que Redella entre a hacer los estudios pertinentes y tener una nueva reunión para valorar esos resultados que se obtengan para ese trazado. La alcaldesa asegura que el Ayuntamiento ya está realizando ese trabajo y la plataforma social Carrizal también estará presente en esa reunión con los dueños de los terrenos para valorar la situación. Hemos llegado medianamente a un consenso en el cual vamos a intentar mediar con los dueños de las personas de los terrenos que van a verse afectados para llegar a un objetivo común que es que el cable pase por la zona del barranco donde haga menos daño, sea más eficiente y sea muchísimo más eficaz. Y eso evidentemente va a tardar un tiempo. El consejero Balbuena pidió la colaboración de las plataformas para acompañar a las instituciones en las reuniones con los vecinos con el fin de lograr ese acuerdo y poder realizar las pruebas y en último término desarrollar el proyecto por la alternativa del barranco.